Coralep 2 abrió sus preinscripciones para alumnos que culminen la secundaria, ofreciendo carreras técnicas en administración, expresión gráfica digital e informática, así como programas culturales y deportivos, además de la modalidad dual a partir del tercer semestre. La directora del plantel, Lilia Rodríguez Lerma, explicó que este programa se trata de que los alumnos de las diferentes carreras técnicas acuden a las empresas afiliadas a Coparmex como trabajadores a fin de poner en práctica lo aprendido en aulas. Consiste en que los alumnos incursionan al mercado laboral desde el tercer semestre, en esta ocasión el cuarto, de yendo a una empresa que también estamos nosotros con convenios con Coparmex, a través de las empresas afiliadas de Coparmex es como se hace la promoción de nuestros alumnos en esas carreras, de las que tenemos nosotros aquí dentro del plantel, porque esto les va a permitir a ellos formarse de manera más profesional cuando están estudiando en la prepa. Rodríguez Lerma enfatizó que en esta modalidad los alumnos son preparados para la entrevista, además de ser asesorados por profesores con experiencia laboral en el área durante sus prácticas, destacando que actualmente 57 estudiantes ya están inscritos. Respecto a las preinscripciones, el jefe de promoción y vinculación de la estancia educativa, José Ramón Dabalos Chávez, dijo que estas se abrieron el 17 de enero y culminarán en junio, exhortando a los aspirantes a realizar su trámite lo más pronto posible para elegir con libertad su carrera técnica. Pues la fecha es hasta junio, pero yo les recomiendo que vengan de una vez, porque así pueden escoger libremente la carrera técnica que quieran cursar y no esté saturado cuando ellos vengan, eso les recomendamos. Los requisitos de preinscripción son copia de acta de nacimiento, certificado de secundaria o constancia de que se está cursando el tercer grado, copia de CURP, dos fotografías tamaño infantil, copia de la credencial del lector del padre o tutor y realizar el examen diagnóstico. Gracias por ver el video.